Mowgli Mowgli Fíjate bien, putito Todo 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 lo que tienes que hacer es Chuparme en ti Todo Todo lo que tienes que hacer es Buscar Las esferas del drama Mowgli 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 Todo lo que tienes que hacer es No, 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 no Vanita nomás El lujo es vulgaridad nomás Y olvídate de la naturaleza Porque te da Sida AVEJAREJ La abeja pendeja zumba siempre así Y Y las hormigas Son hormigas Y saboreo Hormigas Del primer lenguetazo ¿Tú comes hormigas? Ja, 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 yo no Saboreo Tazos Me Olvídalo Más Ni tan nomás Esto es personal Neeeee Neeeee Naaaaaa Laaaaaa 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 Si buscas Laaaaaa 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 Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera Laaaaaa Y te pinchas la mano Te pinchas Por fruto Tomar hijas con la mano es inhumano En vez de la mano se usa siempre el mano Aaaaaa Vamos familia Lo más vital para existir es morir Laaaaaa 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 Ta ce